Querida comunidad Alpsa, un año más lleno de retos, lleno de aprendizajes y espero que de mucho crecimiento para todos. En esta ocasión les quiero dejar un mensaje de fin de año, espero que este año se hayan cumplido muchas de sus metas, espero que pasen una muy feliz Navidad con todos sus seres queridos alrededor, espero que también pasen un muy feliz Año Nuevo y estamos listos para afrontar el siguiente 2023. Un abrazo para todos. Queridos amigos de la comunidad Alpsa, deseo que en estas fiestas decembrinas sean tiempos de salud, de armonía y de tiempo con sus familias. Reciban un abrazo con mucho cariño desde México. Hola amigos de Alpsa, los saludos de Colombia, que sea esta la oportunidad para desearles unas felices fiestas en unión de toda su familia y esperar que el año entrante nos podamos reunir en nuestra gran asamblea y darnos un abrazo. Por lo pronto, para todos ustedes un fuerte abrazo y un caluroso saludo navideño. Hola amigos de Alpsa, espero que este año haya sido muy bueno para todos ustedes y ya el 2023 nos traerá más cosas. Pronto nos veremos en los congresos, pronto nos veremos en todas las actividades que desarrollamos como asociación. Sigamos trabajando en comunidad. Un abrazo muy grande. Hola amigos de Alpsa, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, de parte mía y de la Junta Directiva, les quiero dejar un mensaje, un saludo de fin de año, darles un abrazo grande, desearles que terminen bien el año, esperando vernos en el 2023, ahí en African, en este congreso híbrido, ya sea virtual o presencial, y darle mucha fuerza a Alpsa, mucha lucha a la comunidad que tanto nos necesita para darle sostenibilidad. Les deseo lo mejor, esperemos empezar un año con todo, un cariño grande y muchas felicidades. Queridos amigos y amigas de Alpsa, estoy muy feliz de acompañarlos un año más y ser parte de esta linda comunidad. Desde el fin del continente, les envío un gran abrazo para estas fiestas de diciembre. Querida comunidad de Alpsa, quiero enviarles mis mejores deseos para este cierre de año. Espero que tengan unas lindas festividades e inician un excelente 2023, que de seguro será muy especial, porque será el año del reencuentro de toda nuestra comunidad. Les envío un gran abrazo latinoamericano. Les envío un gran abrazo latinoamericano.